Hola, los saludo a Fernando Achurey de aquí de Nueva York. Les deseo una feliz Navidad, un feliz año a todos mis padres, a mi hermano, a mi hermana, a mis sobrinos, a mis suegros, allá a la familia Camargo, a la familia Salazar, a la familia Incapié. Les deseo muchos éxitos. Próximos nos vemos allá en Colombia y a mis padres allá en Colombia.